Salen hojas de mis pies, luchos que empiezan a correr Me pica todo el cuerpo, se me mueven los huesos, ¿qué le voy a hacer? Se me enreda el corazón, en unas ramas color marrón La tormenta revienta en ríos, en donde no entra me vuelve a caer Salen de mi cabeza, ves que ya no piensan lo que piensan por mí Se liberan las horas, luego revientan las olas que no vi venir Hacia esa agua que se lleva, todas las penas pa' revivir Va limpiando las piedras como cabezas para seguir Me despertó un mono chillo, a la hora en que sonaba el reloj Ahora a mí me te da vuelta, sabe que el día comienza, hay que sacarse el dolor Hace el trabajo de una mamá, desde el inicio hasta el final Y aunque se note el cansancio, mejor me quedo pensando que tanto pa' llorar Salen de mi cabeza, ves que ya no piensan lo que piensan por mí Se liberan las horas, luego revientan las olas que no vi venir Hacia esa agua que se lleva, todas las penas pa' revivir Va limpiando las piedras como cabezas para seguir Para seguir, para seguir, para seguir Quedan las videocampagas para seguir, después la lista de las pelas que se lleva, todas las pelas que se lleva, todas las pelas que se lleva, todas las pelas que se lleven